seguimos con los vídeos live desde la salida bar compadre la salida alitas bar saludos compadre para el cantinero un rato compadre desde donde son destrezón aquí es el lugar indicado salidas alitas bar así que lo comprecemos compadre con un temita que está pidiendo bien a gusto vámonos rápido con esto dice somos la nueva esencia en este maricomio que es la vida de una loca yo me enamoré resulta que se fue anda perdida si usted la llega a ver avíseme su oleosa robor en las mejillas sus labios color rojo carmesí y entre estas cosas simples y sencillas hay algo especial que yo le di lleva un vestido de besos que yo mismo mordé lleva un vestido de besos si acaso lleva más yo no lo sé no sé me dicen que la voz que río arriba me cuentan que ya la han podido ver me dicen que la voz que río arriba me cuentan que ya la han podido ver remar contra corriente en esta vida me advierten que ese instinto de mujer lo cierto es que igual de desquiciado también anda otro loco por ahí cantando una canción desesperado cantando una canción que dice así lleva un vestido de besos que yo mismo mordé lleva un vestido de besos que yo mismo mordé lleva un vestido de besos cruzaré los montes los ríos los valles por irte encontrar al mar y a tormentas ciclones dragones sin exagerar por poder mirarme en tus ojos bonitos vivir la gloria de estar a tu lado porque en mi ya siento que en mi ya siento que en mi ya siento que te necesito eso y más haré eso y más chiquita eso y más chiquita eso y más chiquita mucho cariño para aquí por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad y sería un honor y sería un honor y amor ser tu esclavo sería tu juguete por mi voluntad y si un día glorioso en tus brazos acabo que felicidad y sería un honor y amor ser tu esclavo sería tu juguete por mi voluntad y si un día glorioso en tus brazos acabo todo que felicidad y a Kabbalah porque se puso borracho el vaso y la nueva esencia ¡Wepa Quera! Hoy no más